este ordenador portátil los rebeldes lo tienen que mantener cuando lo encuentren y no se puede tocar y los contratistas tenemos que coger el portátil y llevarlo a nuestra casa también ha quedado claro alguna pregunta con esto rebeldes mantener portátil luego hay un misil ¿dónde? ¿dónde? este misil este misil el objetivo es que cada equipo tiene que venir a cogerlo lo tienen que transportar una vez dentro de la casa tienen que colocarle un brazalete del color de cada equipo se puede reconquistar esto lo hay que cambiar esto lo hay que coger el brazalete lo van a coger dentro de la casa normativa ya no de CQB dentro de la casa si vemos un tío le decimos muerto si no en CQB la normativa que hay es que dentro de los edificios es distante nosotros no nos quedamos bueno, si veis a Prodo, pegadle alguna duda con esto el misil lo transportan dos personas si yo soy un tío que lo estoy transportando y me dan en el suelo el otro ya no lo puede coger y tiene que venir otro a ayudarle a coger si yo estoy llevando el misil no puedo disparar se puede dejar en el suelo y luego volver a coger para la transporte llevando la carga esto es un objetivo secundario los primarios serían el teléfono móvil gratis luego, muy importante a las 12 del mediodía va a haber una entrega de maletín una entrega de maletín por parte del líder de los contratistas al líder vale bueno tema respawn respawn cada tres es decir me matan me voy a mi respawn va a ser mi base que estará marcada con una bandera estos respawns están fuera de la zona de juego yo me espero allá que vengan dos más y cuando vengan dos más salgo pero también habrá un sanitario porque claro si yo vengo aquí a esta zona del campo entonces el sanitario ¿cómo funciona? como no tenemos tinta aislante blanca ¿verdad? ¿qué? ¿en qué bolsillo? tienen que venir preparados ¿cómo funciona el médico? a mí me dan muerto me quedo en el sitio pero tío muerto no se mueve luego te explico cómo va me quedo en el sitio no habla hay un tío ahí que me ha disparado no, eso no vale yo estoy muerto estoy callado mira que no sabes cómo va una de tres puntas como muchos si estoy en medio de una línea así de fuego cruzado un soldado profesional no tengo que hacer esto no tengo que hacer esto no pues si lo puedes hacer con la otra ¿por qué? ¿médico, médico, médico? este hombre tiene que venir la tres puntas es para esto ya ¿tú no sabes para qué sirve este agujerito? que viene ahí ¿tú no sabes para qué es este enganche de aquí? lo suelta rápido pues ya pero es que me va muy corto tío pues tal como lo tenía ¿dudas? ¿preguntas? si no haya meche pues no al respawn si no haya meche pues no al respawn si el meche queda llun bueno al respawn ¿cuántos minutos? 5 minutos de espera 5 minutos de espera 5 minutos de espera si no viene el médico si vemos que el médico está ahí liado y no viene pues espero 5 minutos si a los 5 minutos no viene me voy a dar el respawn si sabes que va a venir porque estás solo esto puede ser otro te va el temps de espera es relativo te pasa el respawn ya te lo verás el sanitario es 50 es secundario bueno es 20 en el tiempo de grabación el sanitario ha hecho secundario si disparas en el respawn le quedan otros dos mientras se va para el respawn recuerda que mientras se va para el respawn no puede ser curable cierto es por si a alguien le quedaba la duda si yo estoy muerto y me estoy yendo al respawn y pillo al médico por el camino no me cura me diga hostia el médico mira que venía con una pierna reventada y sin muñeca y curame no me voy al respawn y punto vale normaciones de campo y de fuego si normas de campo en el campo solo se puede fumar el que quiera fumar en el camino vale esto es un bosque es verano si hay una colilla aquí se puede liar un pollastre de madre de dios vale solo se puede fumar aquí el que quiera fumar en medio de la partida pues viene aquí se ha hecho un cigarro y vuelve a entrar yo lo limitaría a una sola zona de los caminos aquí nomás aquí donde los coches aquí mismo donde estamos haciendo ahora lo está fumando ahora Joan pues ahí una lata o algo no fuméis aquí tengo una lata yo ya está no se fuma no se fuma no se fuma ya está si fuera por mí luego los límites del campo veis lo que he sembrado me tapas se puede ver fácilmente porque hay unos arbolitos está despejado el campo es tarado eso no es zona de juego no se puede ni pisar no se puede ni pisar el camino tampoco se puede pisar se supone que está minado vale no 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 está minado ya me ocupé yo si ya que podía contar contigo vale el camino es límite y el camino ya habéis visto que da la vuelta hasta la esquina donde habéis bajado vale pasa que aquella zona no es zona de juego ahora el líder de los rebeldes os explica hasta donde llega y luego cuando seguís aquí al final ya veréis que hay como un barranco el barranco no es zona de juego se puede tirar a alguien pero se puede romper una pierna entonces por eso deja de ser zona de juego y luego ahí al final la zona del respawn de los de los contratistas veréis que hay una cinta no ha estado ilimitado aquello rollo hostia hay unos árboles de aquí no paso no porque se confunde con el bosque pero si sois los que sean rebeldes si llegan a una zona de arbolitos que hay una cinta de de color marrón puesta intentad no acercarse mucho a esa zona más que nada porque es el respawn de los de los contratistas entonces claro si yo voy a resucitar y me matan vuelvo a entrar vuelvo a salir y esto sería se puede complicar vale no hay mapas o si hay mapas yo tengo el mío yo tengo uno de de la otra partida aquí todo partida sin mapa no vale tío mico yo no lo digo porque cada uno que se lo prepare si si no esto ya lo dije si quiera mirar el mapa antes de la partida que soy azul en teoría eras azul ahora te doy el brazalete pero que cabrón eres naranja te lo he dicho ya ¿tienes un tico tico? no 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 los otros cuatro creo que me se le potea a la casa me lo hago claro claro no 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 ¿Vas tú delante de ellos y yo aquí al darrere, el sníper? Espera, espera, el perre primer. Mejor de ellos alante, que ellos solo hacen de carga. Si los disparan nosotros los podemos. Porque si el que va delante no veu. ¿Eh? Seguid. Seguid a ver. Vamos más para allá. ¿Móviles se quedan en el respawn? ¿Móvil y portátil al respawn? Es que no sé qué me ha dicho para la radio que no. Los que obtenían en la casa. En la casa no, porque te los pueden quitar. En la casa solo el misil. ¿Qué dices? En la casa solo el misil. No, yo estoy hablando tú. ¿Qué dices? No, 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 no. En la casa en teoría solo el misil con la bandera de nuestro disco que el que le tiene con el capitán. Y nuestro capitán no se hundan. No, no, no. No, capitán... No, capitán, no te radio, capitán. Ya, es que es un fallo muy grosso. En teoría iba con el equipo que me mandó a la casa. No sé cómo estará la vida. ¡Vale, vale! ¡Morte! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¿Qué has disparado hacia aquí? No. ¿No serás tú el que me ha matado? No, no. Si algo ha matado a Thompson, que estaba aquí, que estaba contigo. ¿Y vas con vosotros, no? Sí, pero ha matado dos que había aquí. ¡Vale! 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 Y Engine. ¡Vale! 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 ¡Curre, curre, curre! ¡Qué muerta! ¡Guau! ¡Muerto! 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 ¡Médico! 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 ¡Muerto! Pero no sanitario ¡Sanitario! ¡Cura listo! ¡Cura en vez! ¡Cura en vez! ¡Más bajos! ¡Más bajos! ¡Vale! ¡Muerto! 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 Sí. ¿Has hecho tomada? Sí, sí. ¿Eh? ¿Y limpio? ¿Qué? Me he contido ahí a la alberto. Limpio, limpio. Estoy encima. ¡Alto acá! ¡No te pillaré ya! Pues ahora la caímos. ¿Dónde estamos? Eh, tú y tú. Venir con nosotros. Está activado, eh. Vale. La caímos. Vamos. Venimos a jugar con nosotros. Va. Que fe. Guardé. Venimos. Venimos. Venimos a guardar. ¡No! ¡Incidario! ¿Esto no se quiere eso? Como que no, eh. ¡Fuera, tío! ¡Puma! ¡Fuera, tío! ¡Fuera, tío! ¡Ar', tío! La cura. Toda la cabeza. Pero la cura. Tutus Tutus Un cuñado Aquí estás disparada Un cuñado Y con el láser ¿Qué es el tutus? Un cuñado Ah vale Me ha disparado con el láser Te ha disparado con el láser Tutus Un cuñado Hay intercambio de maletines Vale Entonces... Está parada Sí, ahora está parada Tú quedate ahí Por si acaso es una emboscada, apunta el liso para la cabeza ¿De acuerdo? En nuestro caso no es una emboscada Sí, en cuanto me den valentín disparar Vale, en todos los casos ¿Vale? Cuando me den el maletín No sé si lo tengo yo En teoría me lo tiene que dar él a mí ¿Vale? Cuando me den el maletín ¿Y tú a cambio qué le das? Nada Es una... es así el día Él me tiene que dar un maletín No hay nada Venga Entonces... Le darás tu vida a cambio Sí, yo estoy claro que lo voy a morir Es que están todos alrededor mío cubriéndome Pero... pero... ¿por dónde amla de América? La partida no acaba aquí La partida sigue Ya... pase lo que pase... Seguimos con la partida, ¿vale? Como puede nada Nadie dispare, ¿eh? ¿Qué haces? Estoy filmando Ya, ¿y la réplica qué? La réplica de eso Estás tú, ¿no? Sí, claro Por ejemplo... Tenemos que dejarle a las libras aquí Tienes que... Es que no... Es como... Sí Siento... Gracias. 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 ¿Guasi que pujarías aquí adentro? ¿Por qué? Porque no me dará tiempo para disparar. ¿Es una cámara? Sí. ¡Agora! ¡Adiós! ¿Dónde queda? Ahora sí que están... Hostia... En toda la cabeza Cuñado que te irá en toda la cabeza No veo nada de aquí Pero... no puedo curar Hostia, si está el Frodo ahí ¡Sigue! 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 Hostia puta... ¡Sigue! ¡Sigue! Es una buena persona Me estoy hinchando aquí ¡Mérico! ¡Mérico! ¡Qué dices! ¿Eh? ¿Estás ahí? Sí ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Hostia, si está el Frodo! ¡Franco!